Esto fue lo que la India le dijo al civilizado Cuando se le declaró como fiel enamorado Ella me decía que no, pero en un lenguaje raro Ella me decía que no, pero en un lenguaje raro Que lo diga en castellano para ver que fue por Dios Que lo diga en castellano para ver que fue por Dios Esto fue lo que la India le dijo al civilizado Cuando se le declaró como fiel enamorado Ella me decía que no, pero en un lenguaje raro Ella me decía que no, pero en un lenguaje raro Que lo diga en castellano para ver que fue por Dios Que lo diga en castellano para ver que fue por Dios Lo que pasa es que el civilizado estaba enamorado de la India Y él le dijo así En mi hermosa pelo largo No sabes cuánto te adoro Si tú te quedas conmigo Sería todo mi tesoro Y ella le contestó ¿Saben lo que le dijo? Le dijo esto Civilizado no aprecia a India Le dice que la quiere y es para engañarla Y cuando la ve pipola Coge su camino y se va Y India que para a indio como pueda India mejor se casa con indio Porque indio cuando ve a India pipola Corta palo, hace droga Pa' que nazca indio chiquito Si cocoro no es a indio Cocoro le da a indio Ven acá indio hermosa, indio chula, ven Olvídate de esa andrigo Y ven conmigo, ven Si me oyo ¿Qué oyo, India? Mi guapo No, olvídate de esa baila Yo no soy guapo Mariani Ay no mami, allí, allí, allí El museo Olvídate de eso Ya yo almorcé Olvídate de esa leña Ven, que yo lo que tengo es pizza Pizza, pizza Un placer No, olvídate de eso Gracias.